Los comunitarios de Ciudad Urbana, desde el segundo, fueron dos veces por su función. En la primera, después de, por qué no se crea, pues cada uno de ellos, cuando están en Colonia, en el centro, en el centro de las calles, en el centro de los barrios, 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 en el centro de San Francisco, en el centro de la calle, en el centro de los barrios, que en el centro de los barrios, en el centro de los barrios, que en el centro de las calles, Gracias por ver el video.